Juan José, amigos, es un placer saludarles. En esta ocasión tenemos para ustedes información del municipio de Puruándiro. Entrevistamos a Víctor Godínez Uribe, quien es vocal ejecutivo del INE en Puruándiro. Habló sobre el proceso de selección de personal para capacitar a ciudadanos. Esto fue lo que nos dijo. El proceso electoral demanda que haya ciudadanos que denominamos profesores electorales y capacitadores electorales quienes tienen la función de ir a visitar a los ciudadanos que resultan sorteados en el proceso de insaculación para que sean funcionarios de las mesas directivas de casilla. Esta situación se realiza mediante un proceso que ya inició, que es la convocatoria. Vino un examen y después del examen a los que hayan tenido una calificación superior a 9 se les entrevista o en su caso, Puruándiro, en el distrito de Puruándiro, requerimos 25 supervisores. Entonces estaríamos en condiciones de entrevistar a 25 por 3, 1 por cada 3 aspirantes. Lo que ya sucedió. Entonces ya tenemos una lista de los mejores evaluados, tanto en entrevista como capacitadores. Ahora resulta que les entregaremos a los partidos políticos y al Consejo para que realicen sus observaciones y en su caso lo someterlo a aprobación el próximo 15 de enero. Y ahí en adelante, bueno, entrando en el nuevo año, estaremos en las entrevistas de los capacitadores electorales, que es otro procedimiento. Y también integraremos nuestro grupo de capacitadores con las mejores calificaciones. Este es el proceso. Afortunadamente, como bien lo mencionas, tuvimos una buena respuesta a la convocatoria, lo que es bastante favorable para el proceso electoral, ya que si hay movimientos en la lista, ya sea que haya alguna baja o por alguna razón se preside el contrato de alguna persona, tendremos una lista de reserva que se empieza a movilizar prácticamente inmediatamente. Así que las personas que quedan después de la lista de reserva, que no se desesperen, realmente es muy pronto que volverán a tener noticias de nosotros para integrarse al equipo de trabajo. Excelente. En cuanto al ambiente en los partidos, en los consejos, ¿cómo lo puede evaluar? Muy positivo y es de agradecerse la voluntad política que tienen los partidos políticos, ya que antes del 31 de diciembre, que es su fecha límite para integrar los consejos digitales, ya tenemos representación de cada uno de los partidos políticos, lo que es importante, ya que estarán en la mesa de discusiones la voz de cada uno de los partidos políticos con registro en el INE. Deberíamos. Desde el Bajío Michoacano, informa Perla Marina Espíndola.